Para Lucero siempre ha sido prioridad su familia, por lo que incluso arriba del escenario y sin importar la circunstancia, se ha encargado de mantenerse cerca de sus hijos y hasta de su ex marido. Algo que nuevamente ha quedado demostrado con el emotivo mensaje que la cantante le ha dedicado a José Manuel, el mayor de sus hijos quien este 12 de noviembre ha cumplido 21 años. Una ocasión en la que la cantante ha querido gritar a los cuatro vientos el gran amor que tiene por el guapo jovencito, así como lo orgullosa que está de ser su madre, pues sin duda su hijo le ha dado grandes lecciones de vida al haber sido el primogénito. Lucero compartió una linda fotografía en sus historias de Instagram en la que se le puede ver cargando en brazos a José Manuel cuando era un bebé, la cual acompañó de un emotivo mensaje en el que ha expresado todo lo que siente por el guapo jovencito. Feliz cumpleaños a este bebé que hoy es un hombre que cumple 21 y que cada día me hace sentir la mamá más orgullosa del mundo. Te amo con todo el corazón mi Dios, expresó emocionada la intérprete. Sin duda alguna el mensaje de Lucero para su hijo José Manuel ha emocionado a todos sus fans, pues a pesar de que ahora sus retoños han crecido, la artista ha ido abriendo poco a poco algunos de los aspectos de su privacidad y ha dejado que tanto Lucero como José Manuel decidan que tanto quieran estar expuesto a la vida pública. Lo cierto es que Joss ha tomado el camino de la discreción, pues son pocas las veces que suele aparecer en redes sociales e incluso son pocos los detalles que se conocen sobre la vida del joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!